ponemos la mano aquí en la manga aquí arriba como a la mitad y aquí vas a poner el sign, este sign tiene dos signs, vas a poner las letras, sientes las letras, las vas a sentir, las vas a poner hacia abajo, mirando el nombre que se vea, podendo leer, lo vas a poner aquí, poner la letra A cerca del dedo, la letra A cerca del dedo, cuadre la camisa, lo dejas ahí, y nada más cuadra que todo se vea derecho, entonces vas a usar un papel blanco, cualquier papel, lo vas a poner encima, y le vas a poner la plancha por lo menos por 20 segundos, la plancha bien caliente por 20 segundos, ok, lo sacamos, ya 20 segundos, quiten el papel blanco, entonces van a quitar este plástico, aguantando la camisa aquí como lo estoy aguantando, y lo van sacando poco a poco, ok, si usted ve que la letra está pegada en el papel, le puedes poner la plancha otra vez, ok, ya quedó,